5 sextos menos 4 sextos, vamos colocando primero acá el 5, sexto significa sobre 6, ahora el menos, ahora 4 y de nuevo sextos. Para sumar o restar fracciones se tiene que multiplicar en diagonal, pero como los de abajo son iguales, se coloca una sola vez y arriba como aparece, 5 menos 4, 1, un sexto. Ahora, ¿se podrá simplificar esto? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por ejemplo 6 tiene mitad, tiene tercia, pero el 1 no, por eso ahí termina.